Medellín Medellín obtuvo el primer lugar en gestión financiera entre las ciudades capitales y el segundo entre municipios en el índice de desarrollo fiscal del Departamento Nacional de Planeaciones en el año 2020 Logro que representa un ascenso de cuatro lugares en comparación a la vigencia de 2019 en la que la ciudad se posicionó en el quinto puesto del escalafón Para la administración municipal de Medellín que lidera nuestro alcalde Daniel Quintero es un verdadero motivo de orgullo ser reconocida por el DNP como la primera ciudad capital en gestión financiera Esto obedece primero que todo a la cultura de pago de nuestros ciudadanos quienes de manera responsable cumplen con el deber de pagar los impuestos pero también es un reconocimiento a esa política de austeridad en el gasto de eficiencia en la inversión de los recursos para el cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo La capital antioqueña obtuvo para este año un puntaje de 78,5% lo que lo ubica en el rango de solvencia en el indicador de desempeño fiscal el cual se encarga de medir el desempeño de las finanzas públicas de las entidades territoriales que dan cuenta de la solvencia y sostenibilidad En 2020 se observó una reducción real de los ingresos municipales de 1% con una disminución de más de 50% de los desembolsos y la cofinanciación Los recursos propios presentaron una disminución cercana al 10% pasando de 31,4 a 28,3 billones constantes entre 2019 y 2020 ¡Gracias! ¡Gracias!